Mirami, mirami Temprano traigo el moro desde el potero Y le repaso el dulce con gran esmero Parece que supierta que voy a verte Y al echarle los vuelos, se rincha fuerte A la huella, a la huella, dame la mano Para estar a tu lado, nunca es temprano A la huella, a la huella, dame los dedos En cuanto digas, ahora aquí te quedo El cielo está sin nubes, el campo es ancho Y esta huella me lleva hasta tu chancho Y va la segunda para todos los criollos Bien montado Aura Levanto de pasar en la laguna Un brillo que olvidado dejó la luna Un chingolito criollo, le pide al viento Y la vicia ya en tu lado, yo te voy, mi piel A la huella, a la huella, a la huella, dame la mano Para estar a tu lado, nunca es temprano A la huella, a la huella, dame los dedos En cuanto digas, ahora aquí me quedo El cielo está sin nubes, el campo es ancho Y esta huella, a la huella, a la huella, dame los dedos ¡Bravo!